Decenas de millones de personas sufren de demencia en todo el mundo y Alzheimer es una de las formas más comunes. El gobierno y científicos de Estados Unidos ahora proponen una nueva manera de definir la enfermedad, lo que tendrá un impacto sobre las personas a las que se les diagnostica. El doctor Clifford Jack Jr. es un especialista de la Clínica Mayo y encabezó el panel de expertos que trabajó con la Asociación de Alzheimer y los Institutos Nacionales de Salud para poner al día los lineamientos de la dolencia. Si uno usa la vieja definición de la enfermedad de Alzheimer en la que no existe hasta que se presentan los síntomas, entonces es realmente imposible hacer un estudio en el que se recluta gente para tratar de prevenir los síntomas. Se trataría de medir ciertas formas de dos proteínas que crean placas y enredos en el cerebro, así como lesiones nerviosas, degeneración o reducción cerebral. La jefa científica de la Asociación de Alzheimer, María Carrillo, apoya la nueva visión. Es importante incluir estos cambios biológicos tempranos porque sabemos que allí es donde tenemos más éxito en tratar la enfermedad, como en otras enfermedades, como la diabetes, el VIH, cáncer, enfermedad cardíaca, y también podemos hacerlo con la de Alzheimer. Una mejor manera de encontrar la enfermedad antes de que los síntomas comiencen. Lina Correa, Voz de América, Washington.